¡Suscríbete al canal! Estoy de visita en mi primera escuela de música en la que salí hace como 10 años aproximadamente y decidí dar un tour para recordar un poco de viejos momentos. Muchos de ustedes me preguntan que dónde había estudiado antes y por qué estoy estudiando actualmente cine y todo eso. Entonces creo que para entender un poco cómo está mi vida ahora en estos momentos y por qué acabé en los videoblogs, es como necesario volver un poco a las raíces de repente. Y pues volví aquí a la escuela G. Martel, donde estuve bastantes años y donde conocí a muchísima gente importante en mi vida y con la que estuve tocando muchos años. Además aprendí muchísimas cosas de la vida. Pues ya pasé por toda la escuela otra vez, di el recorrido y la verdad es que fue como un flashback al pasado porque tenía bastantes años que no pisaba esta escuela. Y fue como raro porque es como, no sé, como ahorita tengo 32 años y pues esta carrera pues acabó para mí en el 2008. Y prácticamente tiene casi 10 años que salí y estuve pasando salón por salón visitando pues todo lo que era, todo lo que, bueno en realidad toda mi vida está construida en esos salones básicamente. Volví al salón, ahorita estoy en el salón, uno de los salones de ensamble en donde pues ensayé con varios de mis proyectos durante bastantes años, ensambles también. También visité el salón de guitarra que también fue durante muchos años el salón donde estuve aprendiendo y pues iba a ensayar todas las mañanas, a las 8 creo. Me gusta muchísimo la onda de como recordar otra vez estos viejos tiempos porque empiezo a recordar porque empecé a agarrar la carrera de cine y porque empecé a hacer videos para ustedes más. Y recuerdo que una vez que acabe esta carrera pues empecé a hacer los videoblogs y jamás creí, de verdad jamás creí que empezar a estudiar música me llevaría hasta donde estoy ahora. De verdad es para mí muy extraño contarles esto, es como volver al pasado. Y pues en general ahora que estuve de visita creo que las cosas, hay cosas nuevas creo, no me tocó el gimnasio que creo que ya no está. Pero me tocaron, bueno hay un taller de laudería también que ese hubiera estado fantástico que me hubiera tocado porque creo que puedes construir tus propias guitarras. Hay secciones en donde puedes ensayar con tus ensambles e incluso puedes, no sé, ser parte de la escuela, un miembro de la banda puede ser parte de la escuela y quizá algunos otros tantos no y pueden venir a ensayar también. Te prestan una ventaja que siempre me pareció bastante como cómoda de esta escuela fue que siempre me prestaron guitarras y nunca me hizo falta instrumento. Bueno, aunque yo siempre traía el mío, pero las veces que me tocaba ensayar por lo general no traía. Entonces usaba estos instrumentos que están aquí. Que la verdad están bastante cómodos a diferencia de algunos que yo tenía. Y bueno, en general todo sigue bastante igual, quizá algunos cambios mínimos, pero la esencia creo que sigue igual. De verdad es como para mí recordar un chingo de cosas. Pues como súper rápida anécdota les quiero contar mi primer día en esta escuela, fue en el 2004. Verga, ya tiene un chingo de tiempo, si me acuerdo. Y como que llegué y estaba todo, no sé, tenía toda esa onda de querer tocar metal. No sé, me sentía como un poco extraño también porque, pues para haber hecho todo este proceso, pues tuve que haberme... Me tuve que volar la prepa un par de años para poder estudiar música un tiempo. Y sí recuerdo el primer día no le hablaba a nadie, estaba como bastante extraño. Y me acuerdo que entraba a las 11 de la mañana y pues sí llegaba a salirme hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Como que era todo un nuevo rollo para mí. Y pues sí conocí a varios profesores interesantes ese primer día. Me acuerdo que algunos me dijeron, ah, si tú traes como una onda medio progre, ¿no? Como medio metalera. Y no sé, era bastante raro. Es bastante extraño mi primer día recordarlo porque, pues bueno, algunos profesores de los que conocí ya no están. Pero sí son, en general, pues ese primer día fue también como extraño porque me había... O sea, salí de la prepa así, no sé, estuvo extraño. Y todo esto desembocó a que años después, en esta misma escuela, me ganara dos concursos de guitarra eléctrica. En el 2004 y en el 2006. Y también, justamente, me regalaron dos guitarras eléctricas por ganar esos concursos. Me dejaron grabar un disco también. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero me lo dejaron grabar esos tracks de ese disco, por ahí deben de estar. Y también, años más adelante, bueno, el último año que estuve allá en esta escuela, ganamos el Best Concert 8. Y de hecho, la banda que nos pusieron el nombre estaba como Poltergeist, el ensamble. Pero yo nunca acepté ponerle ese nombre, en realidad. Pero me acuerdo que ganamos ese concurso y fue, creo que, como de los mejores momentos que tuve en la escuela. Porque al ganar ese Best Concert, sí, me acuerdo que nos fuimos de borrachos, festejamos súper grande. Nos sentíamos soñados, en fin. Fueron grandes épocas que viví aquí y, afortunadamente, sí aproveché las instalaciones de la escuela para mis proyectos, para las cosas que yo quería hacer en la música. Tanto para mis bandas como para mis usos personales. Si yo quería agarrar la guitarra, que se me hincharan las bolas, lo podía hacer. Y eso es algo que me gustaba mucho, porque nunca me limitaron y tampoco nunca me limité en esta escuela. Al contrario, siempre usé todo lo más que pude para que mis proyectos crecieran y ustedes fueran testigos de esto, pues, muchos años después, ¿no? Creo que lo principal de esta escuela y creo que de cualquier escuela es que, pues, venimos a buscar como personas que tengan como nuestra misma onda. Y, en general, en esta escuela encontré bastantes personas con las que armé proyectos después, por ejemplo, Paradigma, por ejemplo, otra banda que tenía de alternativo que se llama No Easy Monkeys, ahí vamos aquí en las mañanas. Entonces, creo que siempre es lo importante de estar en una escuela como de música o de arte, en general, es saberla aprovechar y saber aprovechar las instalaciones y encontrar gente que tenga las mismas afinidades que tú. Finalmente, la vida se trata de encontrar almas afines y creo que en esta escuela pude encontrar bastantes personas interesantes que cambiaron mi vida y que son pilares también de lo que construí durante estos años aquí. Y es curioso porque, pues, no sé, da una nostalgia bastante extraña, no sé, es como, antes me bajaba de Metro Copilco, iba a los restaurantes, los Tres Poblanos, que también ya está súper cambiado. Y ahora entro aquí y es como si, no sé, hay cosas nuevas, pero sí es como si el tiempo se hubiera congelado un poco aquí y es como bastante nostálgico. Y, pues, mi resumen de esta onda es que, pues, te prestan el equipo que necesitas. En mi caso, los Best Concerts, que era lo más importante, era que seleccionaban a los mejores, a las mejores, este, como ensambles para ir a tocar en el Auditorio Nacional o el Metropolitan. Entonces, pues, eso creo que me parecía bastante bien porque ayudaban a los alumnos a exponerse en escenarios grandes y, pues, uno se soñaba tocar en el Metropolitan, en el Auditorio Nacional. Era bastante divertido porque, pues, te daban un primer acercamiento como a la música de esa manera, ¿no? Esto ha sido un viaje al pasado bastante, bastante divertido, bastante nostálgico. Y, pues, les recomiendo yo que sea la escuela donde ustedes decidan estudiar, que aprovechen la escuela al máximo porque no es la escuela, es el alumno. Fue bastante interesante volver un poco al pasado. Siempre es bueno volver a las raíces y creo que necesitaba esto de cierta manera porque, ya saben, que independientemente de que me guste mucho el cine, y ustedes lo saben, creo que algo que traigo muy cabrón en el corazón es la música y creo que es algo que nunca voy a poder soltar en mi vida y siempre va a estar presente. Y el hecho de haber venido aquí me trajo un chingo de buenos recuerdos, me, no sé, me hacía falta y creo que, creo que logré el cometido de volver como a, no sé, a tener esta nostalgia. Imagínense, esto fue hace 10 años, ¿no? Esto ha sido todo por el video de esta semana. Les dejo todas mis redes aquí y las redes también de esta escuela por si quieren obtener más información. Esto ha sido todo por el video de hoy, no sin antes. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chidos, maíz.